Habitantes del barrio Japón 2, específicamente en la carrera 29, manifiestan que tienen más de 15 años con un hueco que le ha producido diferentes afectaciones. Escuchemos a sus afectados. Nos hemos abocado a las autoridades pertinentes, pero no nos resuelven el problema. Tenemos problemas con el agua. Acá el agua no llega, si llega, llega una vez a la... Cada mensual llegará dos veces, cuando mucho. Y, concha, le necesitamos hablar con las autoridades a ver que se aboquen a este problema que tenemos acá en la calle 41, con carrera 29 exactamente. ¿Este problema por qué se originó? Este específicamente, el del pavimento. El del pavimento es por las aguas servidas, que esa colaca se desbordó hace tiempo y de ahí la arreglaron, pero dejaron eso así. Nosotros aquí, como la comunidad, hemos tratado de tapar los huecos, pero no... Eso cae un palito de agua y se vuelve a dañar. Exactamente. ¿Han tenido algunas afecciones? O sea, ya sea por la tierra, ahorita que estamos en épocas de lluvias, cuando el agua se estanca, hay proliferación de insectos... Bueno, en realidad, afecciones por la tierra, la señora acá al frente, ella es una persona con discapacidad y le afecta bastante con la tierra y esto, esto que cae aquí cuando llueve, se viene todo ese tierrero para acá, que cuando se tapan los huecos, pero... La verdad, la verdad, sí tenemos problemas con este problema, tenemos mucho tiempo, pues, queremos resolver eso. Incidentes de carro, de moto, o sea, a raíz de estos problemas... Con respecto al agua, al servicio de agua potable, me comentó que les llega por lo menos dos veces al mes. ¿Cómo hacen? La compra de cisterna... Bueno, por acá, la gente que tiene la posibilidad de comprar cisterna, pero los otros que en verdad no tienen lo económico, no... esperar que lleguen. Igualmente, ya le han hecho el llamado a las autoridades. Sí, sí le hemos hecho el llamado a las autoridades, pero como todo, no se le resuelve el problema. Bueno, acá en la comunidad de Japón, en la calle 41 con 29 específicamente, necesitamos el apoyo de las autoridades pertinentes para que se aboquen a este problema que tenemos. Tanto los comerciantes como nosotros, la comunidad, necesitamos respuesta. El llamado nuevamente es a las autoridades a que implementen un plan de asfaltado en la zona, ya que no solamente es la carrera 29, sino todo el barrio Japón 2. En la cámara de Johnny Silva, Oriana Lorenzo, para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.